La invocación entró con 10 años en los que en el periodo de seis meses tuve seis escayolas puestas y una operación de apendicitis. Me empecé a familiarizar con el mundo de la medicina y a partir de ahí siempre supe que iba a ser médico. Lo que más me ha gustado de mi trabajo es el contacto con el paciente, las alegrías que te da el poder resolver cosas y además resolverlas de modo directo. Elegí cirugía maxilofacial porque es una especialidad muy completa, tiene un poquito de todo, tiene una cirugía más de hueso, tiene una cirugía muy delicada y es una cirugía que abarca un poquito de todo. Ahora por mi campo de trabajo trabajo más con niños, reconstrucción, fisurados, cirugía cráneo facial y es una cirugía muy satisfactoria. Gracias. 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 Gracias.